buenos días muchachos buenas tardes hoy vamos a aprender vamos a le voy a demostrar como que se arma un su papa así se llama en español una una su papa en español es una una su papa a maca primero vienen con todos vienen con dos bases que estas son las bases con aquí viene este que es para el soporte de la maca o su papa en estados unidos le decimos su papa en méxico le decimos maca los tiempos han cambiado ese es el otro soporte de la derecha esto tiene un clip aquí o un pasador como le quieran decir se le mete aquí escucha se pone ahí lo mismo acá lo mismo que hicimos allá lo vamos a hacer aquí ya la base ya está hecha vamos a poner donde se va a poner la sopapa es prácticamente lo mismo lo agachamos y la otra lado aquí de la sopapa ahora vamos a poner la sopa vamos a poner la sopa vamos a poner la sopa abajo lo puede ajustar se ajusta por ejemplo ahorita voy a hacerla vamos a ponerla aquí en el cuarto si acaso y ponemos ponemos el hook aquí el gancho el gancho al hígado como canelo al ruso que no le hizo nada ahora enganchamos esto lo ponemos aquí está un lock aquí se le pucha un pasador un pasador como se dice allá en el país de mi esposa un pasador y se pone en el hook en el como se dice en mi país mío en el gancho y lo mismo acá otro pasador hook en el inglés como le quieras llamar no me importa y lo mismo y lo ponemos aquí ahora enganchamos las bolsas que tenemos ahora por si quieres ir de viaje desarma su sopapa y lo mete aquí o aquí pero ya está el tutorial de cómo se instala una sopapa ahora lo va a probar y ahora tenemos a los niños esta sopapa está bien hundida como el barco de Titanic hay que subirla más hay que subirla más ok se ajusta un poco más para que quede más alta y así es como se arma facilito gracias nos vemos a la próxima